Oye, vamos a hablar del fútbol. A ver, ¿qué pasa en el fútbol? Atención, así como está la cacería a famosos, ¿te acuerdas que Rafael, cómo se llama, Rafael Márquez tuvo un problema por pago de impuestos o una situación fuerte? Sí, 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 claro. Bueno, ahora veo un club, un club o un futbolista metido en problemas en una cacería en cuestión de pago de impuestos o legales. Oh, my God, o sea, se van a seguir. Sigue saliendo más nombres, más trapitos al sol. Sigue más trapitos al sol, más problemitas ahí que vaya a traer en cuestión de un equipo de fútbol y algo va a pasar como una historia, o Rafael Márquez, algo va a pasar sobre un futbolista muy importante, Jorge Campos. No, porque él ya no es futbolista. Algo, un futbol, un pautismo blanco, pero él ya no es. Un futbolista mexicano, un futbolista ícono o un club de fútbol va a traer problemas de pago de impuestos o problemas legales. Ok, pues vamos a estar atentos para poder saber qué futbolista o qué club tiene problemas con un club de fútbol, ¿sí?